Poco a poco se cierran los procesos que comenzaron en 2012 tras las denuncias de fraude en la entrega de acreditaciones a universidades por parte de la Comisión Nacional de Acreditación. El exdirector de la CNA, Luis Eugenio Díaz, reconoció los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, delito tributario y revelación de secreto, por lo que fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada y al pago de 73 millones de pesos, mientras que Héctor Zúñiga, exrector de la Universidad del Mar, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada y a cancelar 45 millones de pesos. Este último decidió hablar al finalizar la audiencia, pero para referirse a los estudiantes de la Casa de Estudios que encabezó. Lo que les pasó a ellos fue exclusivamente por el cierre de la universidad, y el cierre de la universidad no se defendió como debió haberse defendido. Si yo hubiera estado en esa época, como muchas crisis que yo salía adelante, habría salido adelante y no se habría cerrado la universidad. Ese es uno de los errores que el gometí y el resto lo voy a expresar en su oportunidad. Muchas gracias. Penas obtenidas por medio de un acuerdo con la Fiscalía, la que argumentó que las bajas penas de este tipo de delitos los llevaron a buscar un proceso corto en donde se reconociera la autoría de los hechos. Para la sociedad, en su conjunto, espera que delitos que tienen esta gravedad tengan asignadas en la ley penas mayores. Le insisto, los delitos por los cuales se han investigado, los delitos de cohecho y de soborno, las penas parten en 61 días. Son las mismas penas que tiene un delito de un hurto en un supermercado. Eso no es razonable y nos parece que eso debe ser modificado. El otro de los procesados y que fuera el rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, fue citado a la Audiencia de Preparación de Juicio Oral. Hasta ahora busca defenderse en un proceso completo, aunque no se descarta también un acuerdo con el Ministerio Público. El señor Maulén siempre ha deseado enfrentar el juicio oral, pero evidentemente por la penalidad que tiene la imputación que hace el Ministerio Público, existe un margen, un espacio de racionalidad. Y el juicio abreviado es efectivamente una de esas modalidades, así que uno tampoco puede descartarlo. Esa decisión se tomará en su momento, mientras ello no ocurra, no tengo nada que decir. Audiencia que se llevará a cabo el próximo martes y con la cual se define si se pone fin a cuatro años de investigación tras el fraude en la CNA o si el tema sigue presente en la justicia. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.